¡Hola, hola! Bienvenidas a otro video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de Shein. Ya sé que los aman y los extrañan igual que yo. Toda esta temporada de... Toda esta temporada de... De Halloween, lo que queda, para Thanksgiving y todo eso, ¿no? Bueno, agarré varias cosas como para Halloween y así. Les voy a enseñar. Lo primero que agarré fue una pijama de calabazas con este... Murciélagos. Es un short. No acostumbro muchos shorts yo, pero... Se me hizo bonita. Esta, ahorita que me meto a bañar, me la voy a poner. Claro que sí. Sí, les agarré unas cosas a los niños también para Halloween. Que creo que un día en la escuela pueden llevar una camisa o... Creo que sí, una camisa con... Para Halloween. Entonces le agarré esto a Danielito. Creo que les agarré dos, tres cositas a cada uno. Pero se me hicieron súper bonitas y baratas. Unas cosas no son nada que ver de Halloween, ¿eh? Pero las otras sí. Ejemplo este, nada que ver. Creo que no es de Halloween. Pero se me hizo bien bonito. Es para Daniel. Nah, es para Dailin. Aquí está Dailin conmigo. Es un... Mira, dice que talla 11. ¿Está bonito o no? Sí, sí. Es un huensillo. ¿Cómo se llama? Sí, perdón. Y este me parece que es para Danielito. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Es de oso. Les traté de agarrar una que otra cosita. Este es para Danielito también. Es una pijama de... De bat. De murciélagos. Creo que de esta sí hay para la familia. Para el papá y mamá. Estas están súper suavecitas. Me sorprende. Que usualmente las pijamas son de un material como... No voy a decir que muy chafita, pero sí. Y este sí está bien suavecito, ¿verdad? Este sí le agarré a Dailin. También se me hace. Que van a traer igual. Vamos a ver. Este... Creo que esta es una camisa... Para... No sé si para mí o para Dailin. Se ve chiquita para mí. No, es cute. Pero es algo de fantasmas... Y calabazas con un moñito rosa. Con estos collares que traigo, ¿no? Se va a ver cute. Sí. ¿Sí, no? ¿La quieres? Creo que te encargué una también. Oh, es como... Sí. Sí. A ver si... Para cuando vayamos al Pumpkin Patch. No sé si... Si está abierto los vientos. Este es para mí. Pumpkin. Y... Este... Creo que es para un niño. Este es para Dailin. Está bien esponjado el material. Sí, este es para Dailin. Creo que este sí tenemos machi machi. Del color... Bueno, nos lo podemos poner... Ah, el mismo día tú y yo y... Danielito. A ver, ¿es igual o no? ¿Apí, la verdad es eso? Sí, es igual. ¿Es igual? Sí, este es para Danielito. 1998. Sí. Para... Ponerles... Sí, no. Para el día del Pumpkin Patch. Un Apple check. A ver. Mis zapatos son from Uggs. Mis pantalones... No sé. Sí le quedó el suéter. No estoy segura. No, suéter no. Oh, miren, este es un... Este... Como el que le agarré a Dailin, pero de niño. Este es para Danielito y creo que los fantasmas brillan en la noche. Creo que sí. Ay, yo me... Creo que sí. Este material sí se siente como brilloso, como un brilloso chapita. Oh, yeah. Pero... Pues está bien. Como suavecito, no sé. Está curioso. Mira, Dailin. Esta... Esto es para ti. Para... No sé, el día de Halloween. Cuando lleven a la escuela. Que pueden llevar una... Igual de Navidad. Voy a tratar de conseguirles algo para Navidad. Ya se van a dormir, ¿eh? Por eso andan... Así. Y mis uñas. Se puso uñas, ¿ustedes creen? De... Ay, qué suave. Cada año podemos usar una pantalones de pompecán con jeans y para la Navidad también. Sí. Usan uniformes entonces. Mira, se me hizo cute. Oh, sí. ¿Verdad? Sí, cute. So cute. Esta es otra pijama, pero... Ay, yo parecí que... Oh. Es para la señora de la casa. Sí ven. So cute. Ahorita todos nos vamos a meter a bañar. ¿Eh? Sí, todos al agua. Esta es una pijama para mí. Oh, my goodness. Dice 3XL, pero... Dice L. O sea, ¿qué onda? En... Es L, pero está... Ay, se siente bien cómoda. O sea, me gustó como el... El print. ¿Sabes? Ya. Ay, lo malo que encargué un montón de pijamas también para mí de... De Fashion Nova. Y luego cuando me lleguen se las enseño. Y como dos pijamas aquí. No, pero es que ya tengo un montón con las mías que son las mismas que estaba embarazada, ¿te acuerdas? Y no salía de esas... Todos los días traía yo pijama. Por la panza. Y esta sí me hizo bonita. Vamos a ver... Esto es una camisa. No sé si para mí o para Adelín, creo que... Me gusta que tienen como un muñito. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Este, ¿saben qué? ¿Tiene un cuchillo? Ya, me gusta el cuchillo. ¿No? Pues para aquí, como quiera. Oh, mira, encontré estas pantuflas. Tenemos pantuflas, adiós, dar bendito Dios. ¿Verdad? Tenemos muchas. Y... Y estas... Tengo unos pink ones con un smiley thing. Sí. Y estas se me hicieron bonitas con este print. Creo que se está usando mucho... Sí. Mucho... Sí. Mira. Para... Para que lleven también... Oh, mira, acá está. Creo que... Vamos a andar igual, Adelín. Este es para mí. Este es Adelín. Oh, sí. Podemos mezclar. Sí. Suéter. Es tan grande. Goku. Tiene fantasmas. Hace ese ruido en la hora de la noche y se para vencita. ¿Quién crees? La señorita. ¿Quién crees? Oh, para Goku. Le agarré también un traje. El otro día le pusimos uno de esqueleto, ¿verdad, Adelín? Ya. No lo grabé. Creo que no lo grabé. Oh, mira, este es para ti, Adelín. Para ti, Adelín. Y como esto es chanquina... ¿Quieres ponerte tu pijama? No. Ok. Y agarré estas. Creo que estas son como chiquitas. No, no te ven. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué cute? Esta creo que le quedan a Adelín. ¿Sí? ¡Woohoo! Y tocan miedo. ¡Oh, ya! Y les agarré más calcetines. ¿Sí, verdad? ¿A mí? Sí, de Halloween. Oh, ma, ¿after October es November? Sí. ¡November a October! No, para cada quien. No pensé que venían dos pares. Sí les quedan. Estos están chidos. Estos están chidos. Y... Yo no sé qué voy a hacer para Halloween. ¿Cuál es esto? ¿Oigens? Sí. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Cómo te lo pones? I want to be something scary, Vanity. ¿Qué? Miren. Y... Encontré esta otra pijama. ¿A mí me quiere be blue boy? Creo que es así. Sí, espérame. ¿A mí me está tan bonito? Ma, dile quién es blue boy. Danielito quiere ser un mono. Un muchacho que canta... Que tiene un ukulele. Y... Oh, they look like oranges. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, quiero... Ah, ¿qué hay acá? ¿Verdad, mamá? ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué te quito la etiqueta? ¡A ver! ¡Oh, my gosh! Sí, pero es de niño. Está raro. Esto es lo más cute que van a encontrar en... En Shein. Espérame, espérame, espérame. Es como lo más mío. Son dos niñas y un niño. ¿Un niño? Sí. A ver. Espérate que vean ellas. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Dos muñequitas y un muñequito. Y yo tengo... Y yo tengo dos niñas y un niño. ¡Oh, my gosh! Se me va a hacer el cuello verde, pero... No, solo que dice papá, mi querida... Que nada, compraste uno de estos. Y yo, ¿se me va a hacer verde? Le di un collar a mi papá y dijo que se le iba a hacer verde. He visto unas que se ven... Como sueltitos, los dije, sí, se me hace bonito. Ponle a Goku. ¿Cuántos son? ¿Tú me apes? Sí. O armo una fe. Sí. ¿Se me dio? Oh, miren, sí. Pon esto, que no la abrí un día. Fue en el barato. Sí, se me dio. Ahora, escondamos. Mira, mírame un trick más. ¡Pi! 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 Sí, a ver qué dice pa! No lo ha visto cambiado, ¿verdad? No. Así déjaselo pa mañana. A ver si decoramos poquito pa... Ok. Sí. Ajá. Creo que no es tan small. Hay extra small y eso está ya small. De perrito. Creo que podría ser un... Un... Sí, sí le queda. Es a stretch. No le quedó. ¿O sí? ¿No le quedó? Mira, no le quedó. Así que se lo cortamos y le hicimos una camisa. Yeah. ¿Quieres ver esos bikini bottoms? No, no le quedaron. Ya, pero... No le quedaron bikini bottoms. Espera, ¿puedes cortar esto? Y luego no puede ser... Este se me hizo como... Parece como si fuera Gucci, ¿no? Entonces, si me lo ven. Sí, es Gucci. Y siento que con este... Con estos collares se ve bien bonito también. Son de Shein. Sí ven el estampado y luego las líneas, los colores. No sé. Se me hizo padre. Siento que... Se ve carísimo. Siguiente es este de... Strawberry. De cerezas también. Pero esta es una blusa. Es una blusa. Y el otro día les decía que en... En Shein hay un montón de... De suéteres con flores así. Y yo agarré uno para mí. Creo que le agarré uno a la bebé también. Yo creo que ya se lo vieron. Pero sí, se me hicieron como... Ah, se me pongo una lanita. Se me hicieron como bien... Bien bonitos, la verdad. Como... No sé. Últimamente han dado con más como rosita y cositas así. Como por ejemplo mi collar. ¿Saben? Como siento que es algo diferente de lo que siempre... Siempre compro. Por decirlo así. Este también ya me lo he puesto como dos veces. Y también es de ahí. Hay uno que es azul, me parece. O verde. Azul con verde, yo creo. Y se me hizo bien bonito este rosa. No sé. No sé por qué. Siento que se ven como que son de alguna marca muy cara. Así lo siento yo. Pero se ven... Se ven bonitos. ¿Qué más, muchachos? Pues es todo. Es todo por el haul de hoy. Es un mini haul. Pero quería compartirles. Si les interesa algo. Pues ya saben. Las veo en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.